¡Es que ese cerdo no se ha arrancado los carteles! Sí, vale, pero yo estaba con mi amigo grande y estaba confiado. También porque de pequeño Chésar ya era una trituradora, así que imagínate ahora. ¡Gilipollas! ¿Habéis sido vosotros quienes habéis estado pegando carteles en nuestro barrio? ¿Quién coño os creéis? Oye, tú estate calladito. Por un momento me quedé confundido. ¿Será que Chésar tiene miedo? Pensé, hace 15 años a estos ya les habría dado una paliza. Si han sido ellos los que han venido a por mí. Oye, Cero, no sé si tú has arrancado nuestros carteles, pero solo puedo salvarte una vez, así que será mejor que te pires. Espera, es que no entiendo... Es un imbécil, tíos. Es amigo mío. No merece la pena. Larguémonos de aquí. Mañana hablaré yo con él. ¿Qué amigos tienes tú, gilipollas? Dale las gracias. ¡Venga! ¡Vámonos! En esta historia no hay ningún Orfeo. Solo está Eurídice en el infierno y nadie va a buscarla. Pero después de 20 años vuelve a casa sola, cuando ya nadie se acordaba de ella. Y tú te sorprendes de que no sea la misma. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.